...y se habían llevado las oficinas directamente hacia Casanare, hacia la ciudad de Yopal. Y todos los araucanos, todos los campesinos que requerían hacer algún trámite, tenían que desplazarse. Fue una de las peticiones que hicieron incansablemente los concejales que hoy nos acompañan acá en el recinto, a quien saludo especialmente a la presidenta, a la mesa directiva y a los concejales que nos acompañan. Es una solicitud que han hecho los araucanos, que pedían a grito los presidentes de junta, los ediles, porque era muy tedioso tener que hacer un procedimiento, desplazarse hacia la ciudad de Yopal, generando mayor gasto y retraso en los procedimientos. Desde el mes de octubre, una vez conocí que fui electo como alcalde del municipio de Arauca, iniciamos los procedimientos. Iniciamos ese proceso de diálogo directamente con una persona que hoy debo agradecerle por la buena gestión, por el buen trabajo que es el doctor Sandro. Me ayudó desde el inicio en esos diálogos, en esas conversaciones, en esa gestión para poder traer el IGAP. Tengo que reconocer que también hay otras personas, algunos políticos, detrás de esta gestión, pero fue esta administración quien lo materializó. Fue esta administración que desde el primer día buscó y adecuó el lugar donde hoy pueda estar el IGAP. Y tengo que decirlo, que sacrifiqué una de mis dependencias, que se llama Inclusión Social, le quitamos la oficina al secretario de Inclusión Social para entregarle ese lugar directamente al IGAP. Lo adecuamos como fueron las peticiones directas del IGAP, le instalamos los dos aires acondicionados, todo el tema de las acometidas, y hoy que esté el IGAP en nuestro territorio es una realidad porque fue un convenio que se firmó en el mes anterior, el primero de marzo del mes anterior. Hoy contamos con cinco profesionales contratados y se van a contratar cinco más. Desde que empecé a hablar con el director y empecé a hablar con el equipo del IGAP, lo que más le recalqué era que finalmente ese personal que se contrate sea personal araucano. Y por eso hoy, como Alcaldía Municipal de Arauca, en compañía del IGAP, vamos a hacer una convocatoria pública para contratar cuatro profesionales más que se requieren. Hoy tengo que reconocer el buen trabajo de todo mi equipo de trabajo. En cabeza de Marcos Barón, nuestro jurídico, quien revisaron el convenio, nuestro secretario Lucho, que fue el que se puso la camisa desde el primer día de las reuniones con el doctor Sandro, desaida por la buena disposición de adecuar y trabajar por esto, y pues de mi esposa, que es la persona que siempre ha estado al lado de nosotros. Darle la bienvenida. Aquí podemos hacer un excelente trabajo. Tenemos dos convenios firmados. Uno con el Ministerio de Vivienda para el tema de titulación en predios urbanos, donde vamos a titular 1.118 predios en este año, si Dios lo permite. Y quiero darle la noticia hoy a los araucanos y a usted, que son del IGAP, que acabamos de firmar el convenio con la Superintendencia de Notariado y Registro, donde en este cuatrenio tenemos que entregar 1.500 títulos a los araucanos. De esta manera, vamos a responderle a los araucanos y un agradecimiento a Javier, al equipo de planeación que vienen realizando este tipo de articulación, porque de esta manera podemos entregarle título a los araucanos de manera gratuita y podemos fortalecer las arcas del municipio de Arauca, porque la gente se pone contenta porque le vamos a entregar escritura, pero después de que le entreguemos escritura, vamos a empezar a cobrarle el impuesto predial, que son recursos para el municipio, para fortalecer las arcas del municipio. Entonces, al doctor Diego, muchísimas gracias. A la doctora Gina, mil gracias. Le pido enormemente que esa mano de obra que se va a contratar sea gente araucana, profesionales araucanos, personas que aunque no tengan la experiencia total, podamos brindarle oportunidades laborales a los araucanos, que es la única solicitud que he pedido como araucano. Y nuevamente reitero mi agradecimiento a los ediles, a los presidentes, a las personas que nos acompañan, a los medios de comunicación que siempre están de la mano, y pues le estamos cumpliendo. De esta manera, a los araucanos, otras de nuestras propuestas, estamos materializando lo que muchos dejaron en palabras. Nosotros estamos llegando a materializar esos sueños.